Adal, Amor, Guardiola, Laudrup, juega de nuevo con Beguiristain, esto es todo, el primero del partido, hay que hablar de arte, es un gol de arte porque el pase de Laudrup a Beguiristain ya era medio gol y el otro medio gol lo firmó entre el pase de Beguiristain y Stoico, ahí tenemos una nueva repetición de la jugada, el pase precioso de Mikhail Laudrup para Beguiristain y este al centro para que Risto Stoico haga lo que mejor sabe, rematar a gol La pegó, le pegó al balón a romper el delantero búlgaro y esta vez si le salió Risto Stoico que ha conseguido con este...